muy buenos días niños como están hoy día miércoles 21 de octubre vamos a iniciar nuestro trabajo de la mañana les habla profesora carolina gallegos y en esta oportunidad vamos a trabajar los pregones en el área de razonamiento verbal así que te invito a que desarrolles conmigo este tema como siempre y todas las mañanas se hago llegar la bendición de su señor jesús a cada uno de nuestros hogares y que nos bendiga grandemente no olvides que debes tener todos sus materiales indicados sus cuadernos observar con mucha atención siempre escuchar disfruta mucho de la clase y trabajemos siempre en equipo el propósito de la clase del día de hoy es conocer los pregones quizás alguna vez ya hemos escuchado acerca de ello pero hoy vamos a conocer qué son bien entonces te invito a desarrollar esta clase y vamos a definir qué es un pregón un pregón forman parte del género lírico y eran muy comunes en la antigüedad ya que eran los que se encargaban de promulgar a viva voz sobre una noticia o información para que fuera conocida por los pobladores las características son las siguientes necesitamos oralidad en la actualidad los pregones son orales y por ello forman parte de la tradición oral popular y urbana correcto otra característica es la musicalidad la rima y otros acompañamientos casi todos los pregones se acompañan de cantos albures gritos rimas etcétera sin embargo esto depende del tipo de producto o servicio que el pregonero ofrece los pregones tienen mucho que ver con la rima a veces muy bien elaborada muy poética con un ritmo o música que los pregoneros muchas veces componen otra característica sí está aquí la jerga popular los pregones son un tipo de manifestaciones de las diferentes maneras de hablar de las personas en los barrios en los pueblos las vecindades entre otros por tal motivo los pregoneros utilizan palabras muy populares teniendo el lenguaje representativo de esos lugares como buenos bonitos baratos etcétera términos que utiliza el conglomerado vamos a empezar con un pregón si es un pregón de la cocinita peruana que fue publicado en el 2015 de ofelia guamanchumo de la cuba este es un pregón quizá en alguna ocasión lo has escuchado vas a preguntar a tus tíos a tus padres alguna vez se ha escuchado se llama choclo con queso y más o menos dices choclo con queso no te pierdas eso cosechado en las alturas de las mazorcas maduras un choclito teofeo fresco que va con un queso fresco choclo con queso no te pierdas eso te lo preparo enseguida y para comerlo a la ida y cuando estés de vuelta te daré la porción suelta de choclo desgranado con su rocoto al costado choclo con queso no te pierdas eso con queso de oveja cuyo sabor no te deja o con queso vacuno si prefieres de desayuno choclos 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 a sus abuelitos lo más probable es que ellos sí recuerden que es una manera de ofrecer sus productos vamos a ver ahora otro 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 pregón también que preparado para ti estos son los tamales los tamales hay muchas versiones de los tamales si muchas versiones y aquí está una persona aquí vendiendo sus tamales y aquí está un acompañante para darle musicalidad a su pregón y dice así tamales tamales para los comensales choclo y panceta lleva mi receta aceituna y huevo no es nada nuevo el secreto de la abuela echarle una bichuela yo no se la quito aunque lo pide a tito no olvido el maní para la gente de aquí y le agrego ají verde que nunca tiene pierna tamales tamales para los comensales cuántos pruebas caserita y te llevas a casita hay de chancho y de pollo te agradeceré el apoyo tamales tamales bien y este fue el pregón acerca de los tamales y así como estos hay muchos hay la lechera la alfalfera y en eso va a consistir la actividad del día de hoy el día de hoy vas a escoger vas a buscar vas a investigar dos pregones los cuales vas a escribir en tu cuaderno si tal cuales están aquí en una parte vas a escribir el pregón y en la otra vas a hacer el dibujo correspondiente así como sea por presentado en los tamales y también en el choclo con queso entonces cada pregón tiene un gráfico para identificar si identificar lo que se está pregonando bien entonces esa va a ser tu actividad para el día de hoy buscar dos pregones y realizarle el dibujo correspondiente muy bien entonces te voy a enviar también la otra clase más tarde y con la ayuda de lo que te llegue a tu correo a tu whatsapp vamos a completar el aprendizaje del día de hoy espero que te haya agradado ha sido un gusto siempre conectarme contigo nos vemos el día de mañana chau chau